En este cuarto día de la novena, pensemos en la gente de Belén. Ellos también de algún modo están en el pesebre, no ciertamente por su acción y acogida, sino por haber cerrado sus puertas y haberle dado al niño Dios el último lugar. Pensemos en nuestra vida, ¿qué lugar le damos a Dios? Si abrimos siempre la puerta de nuestro corazón para Él incondicionalmente. Le pedimos a la Virgen y a San José que podamos ser como ellos y no como los habitantes de Belén.